Hola, buenas tardes. Estamos aquí por el proyecto que está haciendo Catarroja del programa RELAX. Consiste en la opción de poder inscribirse a través de una página web, rellenar los datos, un formulario para poder apadrenar un árbol. Y nada, nos quedan varios días en diferentes zonas de Catarroja donde estaremos en este sitio para poder daros la opción de también hacer algunos talleres para los nenes y las nenas. Y nada, hasta el 29 de abril tenéis la opción de pasaros y hacer cualquier cosa, tanto inscribirse como evaluar y dar otras opciones, opiniones sobre si os ha gustado los talleres, qué tipo de actividades queréis que proponga el ayuntamiento para próximos años y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!